Es el nuevo excursionistas que queremos el que empuja toda garra y corazón en el bajo de Belgrano hay otro guapo y ese guapo es el cuadrito de mi amor si la suerte se le niega el primer tiempo no da tregua en el segundo de arrollar es el ritmo de ese nuevo excursionistas el anhelo fabuloso de triunfar palabra de orden es nunca aflojar jugar con fe y con valor excursionistas con tu grande sol ataquen majones hay que ganar